3 sopas medicinales contra la retención de líquidos La manera más placentera y natural de eliminar el exceso de líquidos que se nos acumulan en el cuerpo y nos causan hinchazón y pesadez consiste en consumir alimentos con propiedades diuréticas que además nos gustan por su sabor. 4 sopa de cebolla A la hora de salar estas sopas, recomendamos utilizar una pequeña cantidad de sal marina ya que, si la tomamos en gran cantidad o bien usamos sal refinada, o sal de mesa, estaremos consiguiendo precisamente el efecto contrario. 5 sopa de cebolla También podemos sustituir la sal marina por agua de mar de la que se comercializa en dietéticas y algunos supermercados. A diferencia de la sal, el agua marina regula los líquidos del organismo de forma natural. Otra opción para disminuir la cantidad de sal consiste en añadir especies aromáticas y otros alimentos que aporten sabor a la sopa, como algas, tomates secos o ajo. Sopa de cebolla y laurel. La sopa de cebolla es una receta clásica que se ha consumido durante décadas, porque era barata y medicinal. La cebolla, además de dar un sabor suave a la sopa, es un potente diurético que nos ayuda a limpiar nuestros riñones y, como consecuencia, a facilitar la eliminación del exceso de líquidos y toxinas. Muchas personas no digieren bien la cebolla cruda, por lo que esta opción es una buena manera de beneficiarnos de sus virtudes sin que nos siente mal. La podemos condimentar con muchas especias. En esta receta te proponemos que le añadas laurel, una planta medicinal de propiedades diuréticas que dará un sabor muy especial a la sopa. Ingredientes para una sopa. 1 cebolla grande. 1 vaso, 200 mililitros, de caldo vegetal casero. 1 hoja de laurel. Aceite de oliva. Sal marina. Elaboración. Sofreímos la cebolla cortada a trocitos pequeños y la hoja de laurel con muy poco aceite y una pizca de sal. Cubrimos la cazuela para que suelte bien el agua. Cuando la cebolla esté blandita, le añadimos el vaso de caldo vegetal y dejamos que se cueza durante 10 minutos. Sopas de espárragos verdes. El espárrago destaca por su capacidad diurética, ya que activa el riego sanguíneo de los riñones y contribuye a aumentar la filtración y la eliminación de la orina. Además, su sabor es delicioso, tanto si lo comemos en sopa o crema como salteado y como guarnición. Ingredientes para una sopa. 4 espárragos verdes crudos. 1 diente de ajo. 150 mililitros de caldo vegetal casero. 30 mililitros de vino blanco. Pimentón dulce o ahumado. Aceite de oliva. Sal marina. Elaboración. Sofreímos el diente de ajo con los espárragos cortados a trocitos bastante pequeños. Cuando se reblandezcan, añadiremos el vino blanco y, unos segundos después, el caldo vegetal junto con el aceite y la sal. Dejamos cocer media hora a fuego lento. Decoramos con el pimentón. Si queremos un plato más consistente, podemos añadirle huevo duro rallado, o bien, trocitos de embutido de pavo. Sopa fría de pepino y menta. Esta sopa es ideal para los días calurosos en los que se suele agravar la retención de líquidos. Es una sopa cruda, por lo que se parece bastante a las recetas de gazpacho o jugos vegetales que conocemos. El pepino es uno de los vegetales más diuréticos y, junto con la menta, nos ayudará a eliminar líquidos de forma natural mientras disfrutamos de un plato ligero y muy refrescante. Ingredientes. 1 pepino grande o 2 medianos. 3 hojas de menta fresca. Aceite de oliva. Vinagre de manzana. Sal marino o agua de mar. Pimienta negra. Yogur, optativo. Elaboración. Batimos bien todos los ingredientes, hasta que obtengamos una textura muy fina. Si usamos sal marino en vez de agua de mar tal vez tendremos que añadir un poco de agua, unos 50 mililitros, para facilitar el proceso. Decoraremos la sopa con menta fresca, pimienta y, si lo deseamos, con un poco de yogur. ¡Gracias! 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 Gracias.